Soy amante de la música desde hace tiempo, desde chiquito, desde pequeñito, yo andaba con una guitarra hombro. Mi nombre es Francis Santos. Entonces, para decir a todos mis seguidores que yo en música tengo mucha experiencia, porque yo trabajé con Juan Santos, que es durísimo, en bachata. Trabajé con Bolívar de la Piedra Peralta, y la última producción de Flaco de la Melodía, Víctor Reteve, también yo trabajé ahí también. Entonces, es que tengo experiencia de más. Y gracias a toda mi gente que me sigue. Déjame hacer un pedacito de este tema. Ya vengo pronto con mi producción, ya estoy preparando todo, ya nos estamos poniendo de acuerdo en todo. Y gracias, con Dios por delante, vamos a seguir trabajando para todos ustedes, para todos mis seguidores. Este pedazo de esta bachatica, para que vayan cogiendo algo. María, eres tú la prenda más querida. La flor que embellece mi jardín, la luz que alumbra mi camino, a tu planta, a mi planta. Yo prefiero morir, te quiero, como nunca he querido. Mi amor, ya pertenece a ti. Sin tu cariño, me muero de tristeza, y sin tu amor, yo me voy a morir. Sin tu cariño, me muero de tristeza, y sin tu amor, ya me voy a morir. María, eres tú la prenda más querida. La flor que embellece mi jardín, la luz que alumbra mi camino. La flor que embellece mi jardín, la luz que alumbra mi camino, a tu planta, yo prefiero morir. Te quiero, como nunca he querido, mi amor, ya pertenece a ti. Sin tu cariño, me muero de tristeza, y sin tu amor, yo me voy a morir. Sin tu cariño, me muero de tristeza, y sin tu amor, yo prefiero morir. Francis Santos para todos ustedes.